Una terrible noticia, esta mañana fueron hallados los restos calcinados de un hombre en la playa Sarapampa, esto en el distrito de Asia. Esto se ha confirmado hace apenas unos minutos, se trata de Ibe Herman Bromber, un reconocido copiloto nacional, que él incluso participó en el último Rally Dakar 2019, lo ha confirmado quien fuese su compañero en esta competencia, Luis Alaiza, a través de sus redes sociales, que ha escrito, acompañado de una fotografía, hasta la eternidad de hermano mayor. Este macabro hallazgo tuvo lugar aproximadamente a las 8 de la mañana, fueron algunos pescadores los que dieron aviso a las autoridades que una choza en esta playa se estaba quemando y grande fue la sorpresa al encontrar el cuerpo calcinado al interior de este lugar que están viendo ustedes ahí, los bomberos ya retirando los restos. Vamos a tener más detalles más adelante y en nuestra edición central.